Hola, soy el Padre Jesús Castillo de la Sociedad de San Pablo y quiero compartir con ustedes esta cápsula del Sendero Cuarismal. En el Antiguo Testamento hemos escuchado este trozo bello. No odies en tu corazón a tu hermano, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús rompió las barreras y dio al precepto de la querida fraterna dimensiones universales. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. En realidad, en ningún texto de la Biblia se prescribía el odio a los enemigos, el cual era el resultado práctico de una deformación de la ley. Jesús se encara con ella y la condena en pleno. Pues habiendo venido a perfeccionar la ley, lo hace de modo especial en relación con la caridad que el hombre por su egoísmo tanto lesiona y quebranta. Por tanto, el cristiano ha de amar a amigos y enemigos sin excepción, porque tanto unos como los otros son hijos de Dios. Por eso todos los hombres son hermanos, todos son prójimos. De la aceptación o rechazo depende de que cada uno de nosotros sea reconocido o no por Dios como hijo. Amad para que seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Por tanto, queridos hermanos, como hijos de Dios, aprovechemos de este tiempo de cuaresma para acrecentar más nuestra relación con Dios y con el prójimo y seamos verdaderos cristianos. Que la bendición de Dios los acompañe siempre. Gracias, chicos. Música 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 Gracias por ver el video